Hola mis amigos, esto se llama el antes y ya van a ver el después, pero todo aquí en pelucas y postizos, ¿ah? Vicky Car a la orden, y tengo una colección de gafas preciosas que aquí tengo, vamos a ver, voy a probarme con esta. Gafas que vendemos también aquí, gafas que vendemos aquí en pelucas y postizos, ¿ah? Ahí está. ¿Cómo lo ven chicas? Cambio de lujo en 2x3 aquí en pelucas y postizos.